Porque usted tiene que consumir carnes, la proteína, pechuga, salmón y es algo caro. Y hacerse sus batidos, huevos y los huevos que caros están ahora. Pero esperate Rosana, ya mi hermana tiene la granja de huevos. ¿Quién tiene granja de huevos? ¿La madre a vos? ¿A dónde? No le ha visto el montón de pollos que tiene, de gallinas de esas, de las 400 no sé cuánto. Pero es que le va a dar de comer porque... No, es puro concentrado y las tiene encerradas, es que ella es con concentrado Rosana. Y ella no te la va a chungar. Pero es que el concentrado, el concentrado ahí va la vitamina. Va a creer, la mentalidad de ella dice, yo no me como un huevo de gallo apachado. ¿De gallo apachado? Sí, ella prefiere comerse un huevo de la gallina de inyectado que comer porque dice que así se siente que como que se está comiendo el pollito. Y yo digo, lo mismo es. Solo de peores aún, porque según dicen que es aún el huevo indio, que es el huevo que nosotros nos comemos con algo. Mucho químico trae gente. Vaya, pero ella dice que le dan los hieles porque si le inyectan hormonas pobres animalistas para que pongan 3, 4 huevos al silla, porque eso es lo que las hacen poner si 3, 4 huevos al silla. Dos ponen las gallinitas esas. No, pero hay gente que así las explota. Hay gente que las ya están poniendo ya. Ya, ya están así, ya. Bueno, lo están poniendo. Bien, las más grandecitas ya se me están poniendo ya. Como el cartón. No, todavía no venden el cartón. No, todavía no venden el cartón. No, todavía no venden el cartón. Porque yo quiero un cartón. Pero es que tienen muchos. Yo también. Fíjate que le vamos a pedir permiso para ir a grabar allí. Le vamos a decir, piu, 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 piu. Pero Rosana, te voy a hacer un corazón así. Le vamos a poner así, concentrado, así que las gallinas formen el corazón. Ya lo has visto ese. Pero eso de tener pollos así, tienes que tener mucho cuidado porque si mojan ahí y dejan ese concentrado, eso les va a oler riquísimo. Rosana, si la Mayra se despierta a las seis de la mañana, cambiarle agua, darle comida. Yo no digo, ay, Dios mío, qué paciencia la de esta hincha, Dios mío. A darle agua, darle comida, cambiarle. Mira que les puso una inyección en las alas de no sé qué. Hijo y madre. A cada una. A cada una. Y nosotros le ayudamos a cuadrar todos esos pollicitos. ¿Y cómo le hacen para saber los que ya están inyectados? ¿Los van apartando? Porque los vamos apartando. Y vas a decir, medio pesa, porque se la meten así en la ala. O es una agujita que le meten en ala, así de así. Hijo y madre. ¿Y eso para qué es? A ver, para qué es. Solo la estaba inyectando según. Pero no sé para qué es. ¿Para que pongan huevo, quizás? No, no. Para crecimiento. Ah. Sí, porque mira, esas gallinas sí quieren trabajo y cuidado. Sí. Son bien delicadas. Son bien delicadas. Compró, compró 400 de pollitos así chiquititos. Un día de nacido también y los compró, mire, se les murieron. Ay, yo un día mire una granja de... O sea, un lugar de esos. Que... Que... O sea, que el montón de pollitos que hacen que nazcan. Ay, no. Sin tener el calor de la gallina, porque solo ellos nacen y los empiezan a... A mandar, al mozo de pollitos venderlos. Y los encuban. Y los encuban. Y dicen que qué triste ha de ser no sentir ni el calor de la mamá. Sí, yo vi un video así. Y digo yo. Ay, no. Yo vi un video, pero... A mí me jale las lagrimales. Y digo yo. Y digo yo. Es como... Vi otro video también cuando tienen a las perras para parir. Cuando ocupan las perras para negocio. Las chicharras. Las perras de raza así las ponen a parir y a parir. Y así mismo hacen con los tunkos. Los tunkos las... 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 Las echan el... 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 El barraco. Y solo paren. Y le quitan los tunkitos. Y la vuelven a... A enjaular. Y ahí la dejan aguantando hambre no sé cuántos días. Para que ella se... Se aflaque. Y la vuelven a... A... A como... A cargar. Le vuelven a... A portar las hormonas. La vuelven a cargar. Y vuelve ella a pasar el proceso de... De... Del embarazo de los tunkitos. A parir. Y le vuelven a quitar los tunkos. Ella ni siquiera los huele. Ni quiera los lambe. Porque los tunkos los van recibiendo. Y dicen que el cerdo... Es uno de los animales que logra desarrollar la mentalidad de un niño de 3 años creo. Corazón la panchita cuando miraba que se chillaba y quería hablar. Yo tenía una panchita. Es que sí. El cerdito. Es que a mi me ganaron una tunkita. Supuestamente a... A... A alguien se la vendieron. Los cerdos son inteligentes. A alguien se la vendieron por... 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 Un tunko grande. Y la compramos. Y qué madre. Si ella ya estaba chiquita se iba a quedar. Ya no iba a crecer. Ay qué bonita. Es que le hicieron la nieta. Se la comió. No. No la vendimos. No sé si ya fuera Rosana. No la vendimos porque no me quedaba chance de la cuidando. Si. Y era cariñosa con usted. Si. Las bichas le habían puesto peco. 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 Peco le hablaba a uno. Ah pues tiene sentimientos. Si. Desarrollan. Si los animales tienen sentimientos. Desarrollan una mentalidad de un niño de 3 años dicen. De veras. Ajá. Ay no. Ay no. ¿Por qué crees que les digo? Pero como no dicen. Ah no. Si bichita. No no no. Me refiero a que bichita. Es que no. Yo les dije que por qué. Que por qué. Si. Espérenme. Que por qué les digo que la peor plaga somos nosotros los seres humanos. Y bichita dijo que ya no era ninguna plaga. Así me dijo. Yo no soy ninguna plaga. Dijo. Allá vienen a nota. Si. Porque yo les dije eso. Estábamos hablando de cómo es el mundo. El ser humano. El ser humano. El ser humano que no se come. Y somos una plaga. Somos un de verdad que. En realidad. ¿Ya has comido conejos vos? Si. ¿Mapache? No. ¿Mapache no? Los mapaches no te comen. Carrobo. Carrobo, si. Ajá. Pero el pecado ya no lo voy a comer. La gente de ahí por la pista los matan y se los come. Ay no grosería. No ese pecado ya no lo voy a comer. Yo no sabía realmente. A mí me llevaron una pierna. Y yo me la comí pero a mí me dijeron que era pollo. Ajá. Me la comí y me dijo. Tome me dijo. Pero son bien bonitos los mapaches. Pero ya va a ver. Tome me dijo. Aquí le manda esto. Mi mamá me dijo. Y. ¿Qué es? Le dije. Ah me dijo. Tenía ganas de comer pollo. Me la mató. Gallinas me dijo. Y me dijo. Toma y llévale esto a la Karen que coman. Y me llevaba la gran entre piernas. Pero gran entre piernas. Pero que grande estaba esa gallina. Le dije yo. Si me dijo. Son de una grandota que tenía mi mamá ahí. Tonto pollo dijo la Esmeralda. Ay. Me la comí. Bien rica. Y me la comí. Eso fue a mediodía. Al siguiente día llegaba con otro pedazo así. Si. En ese. Y este. Venganse para acá para que la pongan aquí. Oye Esmeralda por Dios. Yo voy chocando con Esmeralda. Y mira. Cuando ya me la vi hartado. Me dice. Va que estaba buena el mapache. Me dijo. Que le dije. No sabía que era mapache esmeralda. Que le dije yo. Y me dijo mapache era. Me dijo. Ay no grosero. Y son bien bonitos los mapaches. A mi costaba. Me dice. Si. La carita así. A mucha gente los agarra para mascotas. Ahí le voy a poner a la Esmeralda. Porque a mi nadie va a venir hablando. Y ahí también. Y esmeralda pero pican. Y dice que ahora en adelante no quiere oír de su boca. Si. Que ande cobrando dice. Que me ande cobrando. Paga la otra apuesta que tenés. Ah. Oiga. Oiga. Oiga Anita. Ni bien le he dejado que le baje el pepino por el buche. Y ya le está sacando la otra apuesta. Paga la otra apuesta que tenés. Lo que le debes las papas chorriadas a la patroa. Ah. ¿Quién dice que le digo las papas chorriadas? Le debes. Si. No lo detalles. Ese pecado ya no lo vuelvo a cometer yo. Porque en realidad me puse a pensar. Y me puse a analizar. Es que miren. Y es pecado. O sea. No es que sea pecado. Sino que. Pobrecito eres animal. Yo hace poco. Fíjense. Me apareció mucho en TikTok la historia de cómo fue la generación de Dan y Eva. Ajá. Que. Se la sacó la bolsa. Si por favor. De todo eso. Y. Y. Estaba mirando. Analizando. Ahí. Pongamela por favor. Analizando muchas cosas. Ahí. Ajá. Y digo yo. De los. ¿Puedo probar? ¿Qué estabas haciendo? Tan buenos. De los animales. Y a veces digo yo. ¿Por qué hay tanta maldad? Pero de la maldad. Desde ahí viene. Fíjense. Desde ahí viene la maldad de nosotros. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Sí. Está rico. Primero vez que pruebo eso. Bien. Es bueno. Gérmenes agarados. Mira gente. Es. 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 Es frozen de coco. Ajá. Denme dos chamoyadas de coco. Le digo. Frosten. Ah sí. Frosten. Le digo yo. Si. Están ricos. No. Porque la vez pasa la noticia de Bosacay. Qué le dio? La. La. La minuta de... Pero así es gente. No. A mí me dan lastimados los animalitos. Oye si. Oye si. Hoy sí, Rosana, hoy sí, todos los animalitos que llegan a la casa les doy comida. Ya no los arreglo ya. Me da pesada. ¿Ya aprendiste? Ya, ya aprendí. Es que chillé con un video, güey. Te lo juro, es que chillé con un video. Yo le doy a comer, pero a mí me van a atravesar. Y dije yo, ay, eso es lo que cae mal, pero... Pero tienes que llegar al entendimiento de que el animal no tiene tus cinco sentidos. Y la basura, si la botan, uno lo puede recoger, no da cuenta también. No, y igual si los apedreas al animal, el siguiente día va a estar haciendo lo mismo. Porque no tiene tu entendimiento. A mí porque eso me pasa a mí todos los lunes y los viernes. ¿Qué le pasa? Con la basura. ¿Ves que son unos niños tan traviesos? Los lunes que llega el tren de aseo. Pero si hubiera... Que la botan. Si hubiera gente responsable que le diera de comer a sus animales, ellos no anduvieran así. Yo les quiero comida ahí porque llevan el portón. Pero la gente... Pero cuando uno saca la basura ya es la costumbre. La gente de aquí es una basura. Porque mucha gente... Mira, allá en aquella casa de la esquina tienen un pobre perrito que solo amarrado lo mantienen todo sequito. Y yo cada vez que pase volteo a ver y no tiene pero ni una tortilla en ese plato. Ni agua le mierda. Si no puedes demandar, ya vemos un video. Y nos demandamos. Yo por... Yo por... Yo por... Yo por... Fíjate que yo animales... Yo sé que yo no paso a la casa. Entonces... Pero fíjate que... En parte sí se puede denunciar. Pero estamos jodidos con... Porque el país como que no... O sea, sí habla de los derechos de los animales. Pero tampoco hacen... Hacen... Algo. Algo también en ver... Porque luego ahí está el Instituto de Bienestar Animal. ¿Qué hacen eso? Nada. No hacen nada. Se les habla, dicen... Nunca contestan. O solo piden dirección y todo. Y nunca van. Entonces, ¿para qué están? Pues están comprados. Hay que demandarlos a eso. Mucha gente se queja porque dicen que no hacen nada. Hoy no pica nada, güey. Hoy no pican, fíjate. No, no. Pues la otra vez que nos mandaron para allá, sí. Yo no me la pude... Mira, a mí está dolor de estómago, me da. No tiene nada de sabor a chile. No, hoy sí, yo hoy sí. No, hoy ni sal se le siente que tiene. Están simple. Y hoy no está... La tía para que no tenga sal. Esto sí está rico, gente. Sí, está bien bueno. Y la otra apuesta, ¿cuándo la vas a pagar? ¡Hartate, esmeralda! ¡Hartate! ¡Hartate, esmeralda! Ahí deja la mujer, vos. Que enseña la punta. Ah, yo pensé que... No, no, no sabía. Mira. Y bueno, pues, gente, nos despedimos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Saludito.